Música Muy bien, así de esta manera regresamos, segundo bloque de asunto político a través de la pantalla del 3. Ya tenemos otros invitados de la Comisión de Socios Autoconvocados de la Cooperativa de Nuestra Ciudad. Voy a pasar a presentarlos como corresponde porque tenemos varios temas para tratar con ellos. Bienvenidos, está aquí en el piso Jimena Fioni, Damián Castro, está Jesús Aguirre, si lo digo bien, Diego Monzón y Luciano Lurgo. Así que bienvenidos aquí al piso de asunto político, como siempre es un gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, hay varias cuestiones para poder desarrollar. Yo quisiera empezar con el tema de la tarifa del agua porque es uno de los temas quizás más candentes en esta semana, sobre todo porque se va a desarrollar la audiencia pública. Ustedes hacían una presentación, creo, ante el Ente Regulador de Servicios Públicos, de lo que tiene que ver con este pedido de tarifa y ustedes denunciaban o planteaban que era ilegal pedir un aumento de tarifa en el caso de que sea por roturas propias o por... Y también hicimos un comunicado a la municipalidad, precisamente más al Consejo del Liberante. Nosotros venimos llevando adelante... Ahora sí. Ahí está. Nosotros venimos llevando adelante un pedido, una denuncia en realidad, hacia las entidades que conforman, o mejor dicho, más que las entidades, a los órganos que constituyen la cooperativa, específicamente el síndico, que bueno, la cooperativa actualmente está acéfala en cuanto a lo que corresponde al órgano de sindicatura, y entonces nos encontramos con una situación media atípica, en la cual la cooperativa va a llevar adelante un pedido de aumento de tarifa que ronda casi el 40%, que no es poca cosa, y no tenemos quien nos represente ante esa situación como socios dentro de lo que es la cooperativa de luz. A su vez también, nosotros proponemos de que no debería de solventar lo que es el mantenimiento, ni las roturas de los siniestros que se vienen produciendo dentro de lo que es la ciudad, lo que es el aumento, o sea, con el aumento de la tarifa, sino que debería estar discriminado aparte, y a su vez también el ERCEP es quien regula el tema de los precios, por eso lo convocamos en esa nota. En el comunicado que hacemos al Consejo Deliberante, anoticiamos la situación de la cooperativa, en donde nosotros hemos escuchado que una concejal, me parece que es la concejal López, dice que se hubiera aprobado la tarifa, este aumento de tarifa, en una primera lectura, pero por lo menos lo que tenemos entendido nosotros es que no hubo respuesta desde el ERCEP, tanto en las notas que envió la cooperativa de luz, como así también el Consejo Deliberante, y se está convocando a una audiencia pública sin respuesta de la ERCEP, por lo cual... Sí, Jimena. Buenas noches. Un poco el tema es así, si hay un marco regulatorio, para poder hacer una audiencia pública o, como dice el artículo 44 del marco este regulatorio, debería tener la respuesta por parte del ERCEP. Hasta el día de hoy esa respuesta no está. No está dada. No está dada. A ninguno de los dos organismos. Por lo tanto, creemos que la audiencia pública es algo un poco apresurada, porque no hemos tenido respuesta ni nosotros ni ellos todavía. El ERCEP está noticiado de todo el tema de las roturas y todo lo que viene sufriendo nuestra red de agua. Entonces, creemos que no es... Es poco serio, digamos. Ya lo veníamos planteando desde algún momento. O sea, muy apresurado por parte de los organismos y no tenemos quien nos defienda. Por eso, como grupo, estamos trabajando y tratando de siempre, dentro de la legalidad, tratamos de hacer notas, presentar a los organismos, para que no sea todo así. Sí creo que una tarifa en este momento, aumentarla en la situación en que estamos todos, esto es un tema, no es poco el 40% y tampoco... Y no es justo. Y no es justo, porque dentro de la tarifa hay cosas que se incluyen, como son las reparaciones. Bien, las reparaciones no deben ir incluidas en la tarifa. Claro. ¿Cuál es el aumento para aumentar la tarifa? O sea, ¿cómo alguien va a aumentar su tarifa proporcionalmente a su consumo si las reparaciones no tienen que ver con el consumo? O sea, por eso van por separado. No sé si me explico... Una cosa es el mantenimiento, lo que me he dicho, y otra cosa corresponde con lo que es la prestación de servicio. Es decir, la prestación de servicio, todo lo que se insume, correspondería al costo del servicio, que estamos hablando ahora del cambio de la tarifa. Es decir, el aumento de la tarifa. Ahora, si pretendemos solventar el mantenimiento con facturas de luz, en donde se dicen costos por arroyo cabral, donde se especifica que eso atiende, o ese concepto que se recauda, y es que es un valor fijo, corresponde a esa situación. En cambio, acá se está pretendiendo que se aumente la tarifa, con lo cual no se especifica cuánto va a corresponder para el mantenimiento, ni cuánto es para la prestación del servicio. Pero no hay una especificación tampoco dentro de lo que se quiera regular. Está incorrecto, está mal, está mal planteado. No, no es un mantenimiento, es una reparación, obra, tampoco es un mantenimiento normal de una red, sería otra cosa. Santiago, si yo te pregunto, o nosotros que venimos trabajando en función de esto, nos preguntamos cuánto es la extracción de agua, o cuánto es el bruto, el caudal que se genera, como normalmente se suelen ver los cuadros en los balances, donde se establece cuánto es la compra que tiene energía y cuánto es la distribución. Nosotros tenemos un cuadro de distribución, no sabemos cuánto se extrae de agua, no sabemos cuánto es el canon de agua. ¿Y cómo se va a establecer? ¿Cómo podemos verificar que realmente lo que están pidiendo es válido y no? No, es válido, no tenemos forma, es como un ir ciego a firmar algo que no corresponde. Y más aún cuando hay una entidad como lo es, perdón, ERCEP, donde debería regular esa cuestión y que acá no se está atendiendo la respuesta. Sí, me imagino que ante este análisis, o por lo menos lo que ustedes planteaban recién, debe ser difícil también no solamente explicarle a la gente de qué se trata, por ahí mucha gente directamente va y paga lo que le dicen directamente, ni siquiera cuestiono, piensa por decir así, bueno, analizo, me vino tanta plata, va y lo pago. ¿Cómo es un servicio público? Mucha gente, me imagino que también, ustedes también chocan con esa cuestión también. Por ahí la gente dice, bueno, necesitan ocupar mis cosas que por ahí no tengo, ponerme a ver qué me cobran o no. Acá Diego, por ejemplo, relevo, ¿cómo se está cobrando el servicio en un cativo? Casualmente, bueno, acá tengo la factura en cativo de sexo vol y la tarifa de agua es de 120 pesos. ¿120 pesos? 120 pesos y no se mide, diríamos, los metros cúbicos, que a mí me llamó la atención, me sorprendió, lo consulté por varios lugares, hice un relevamiento y no se mide. Se cobra una tarifa piso de 120 pesos. Acá nosotros estamos hablando de una tarifa piso de 219 pesos, de las cuales se quiere aumentar el 38%. Claro, y también quieren modificar esta cuestión de medirlo en vez de 0 a 15, quieren pasarlo de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15. Es decir, modificar de tarifa plana a una tarifa escalonada. Por lo menos todo va a ser reconocido por parte del Consejo de Administración. Es que no estaría mal que se cobre más el consumo. El tema está que el sobreprecio que se quiere poner establece o pretende solventar la rotura o los siniestros que se vienen dando. Hemos traído nosotros material, identificando no solamente de parte nuestra, sino también de socios que se identifican con el grupo y que han relevado la cantidad de rotura que se viene dando dentro de la ciudad. Ahí lo estamos compartiendo en pantalla. Mientras ustedes me cuentan un poquito, estas son fotos propias de que ustedes le han mandado. Incluso socios o usuarios de la cooperativa le han enviado estas imágenes. Sí, 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 seguro. Obviamente nosotros simplemente las imágenes y todos los que circulamos por la ciudad de Oliva vemos el nivel de la cantidad de apertura, de rotura, apertura que supuestamente se arreglan tan tiempo, una semana o dos semanas y la vuelven a abrir. O sea, el nivel de siniestralidad es importante. El nivel de apertura, ¿alguien sabe cuánto sale el costo ese de cada apertura? Es importante, porque eso hace también a esa estructura de costo que ellos la involucran. Y no es una cosa la estructura de costo puntual del service y otra cosa es todo un sistema de red de aguas portales deficitarios que funciona mal. Inclusive hay un ejemplo puntual. Cuando se hace el lavado del tanque... En octubre, sí, sí, sí. En octubre, eso terminó demostrando el estado que está la red de agua. Colapsó en todos lados. Hubo más de 50 aperturas. Entonces eso muestra puntualmente cómo está la red de agua. Claro. En el pasado, se hablaba en el balance del 2007, se hablaba de un costo de 16 mil pesos de la apertura de pozo. ¿16 mil pesos? 16 mil pesos. Entonces hoy no sabemos qué costo tiene una apertura de pozo. Y más con la cantidad de apertura que hubo. Nosotros contamos hasta 50 y dejamos de contar porque no sabíamos... Es decir, lo que se ve, que es el pavimento. La parte de tierra no se ve. Claro. Hubo algunos siniestros sobre tierra, que nosotros los fotografiamos también, pero fueron muy pocos. Y hay otros que no se ven. No, y lo más increíble es que no se trata de imágenes superpuestas. Por ahí la gente puede creer, no, es el mismo lugar sacado a la foto cuatro veces distinta. No, son diferentes secciones, diferentes lugares, diferentes barrios de Oliva, en donde incluso está identificado en algunas de las imágenes el lugar, la intersección donde se ha producido el siniestro. Fíjense que la parte, lo que nosotros vemos, es la parte más, donde estaría más colapsado es la parte céntrica. Sería la parte, acá, el corazón de Oliva, que es nosotros donde fotografiamos, que es lo que nosotros vemos. Claro, y también veía... Los alrededores del centro... Claro, sería otro relevamiento más también. Claro, y yo me imagino también porque, llama la atención porque desde la cooperativa, por lo menos lo hemos entrevistado nosotros a través del diario de Oliva, de que para cambiar la cañería se tendría que hacer por sector y con otra tarifa más. Es decir, aparte de la tarifa que se cobra por agua, esto ha sido declarado también por la autoridad del Consejo de Administración. Ustedes seguramente han tomado conocimiento de esto. Ellos dicen que van a, a un futuro van a cobrar un monto para un supuesto futuro cambio de cañería. Y ellos también dicen que quieren cambiar por esa acción. Buscar la parte más siniestrada y empezar por ahí. Que era que nosotros lo que habíamos planteado el año pasado, cuando fuimos a la acción, planteamos lo mismo. Claro. Estaba dentro incluso del folleto de la propuesta de campaña, que era poder cambiar la red de agua, por tal. Lo recuerdo, sí, yo recuerdo cuando lo leí el folleto. Quería hablar con respecto también a la limpieza del tanque, también fue manifestado con ustedes en el momento incluso cuando se anunció. Así es. Operativo. Así es. Igual pasó con imágenes posteriores que van a aparecer ahí respecto de un domicilio de una casa, si no nos avisan. Y no tenemos nadie que se haga cargo de controlarlo, digamos. No tenemos quien nos represente, quien diga esto está mal hecho o no lo permita hacer. Acércate un poquito más de micrófono. Y eso apuntaba, digo yo, con respecto al tema de la sindicatura, algo que viene manifestando por lo menos desde aquella primera planteamiento en abril, de lo que denuncia primero la autoridad a nivel provincial, la subsecretaría de cooperativas y mutuales, y luego el IMAES. Así es. Sí, esto es lo que venía planteando usted con respecto a la sindicatura. Bueno, estamos hablando de valores chicos, porque imagínense que una casa céntrica, como la que está apareciendo ahora en pantalla, no cuesta dos monedas eso. ¿Tienen idea de cuánto invirtió? Empezamos a enterarnos de estas cuestiones, a dar con los dueños de estos domicilios, de este vehículo, y enterarnos como había sido. Y nunca fue presentado como que fue un siniestro y que a causa del siniestro hubiese un reconocimiento de error y de luego adquirir. Dentro del Consejo de Administración se lo reconoció en un contacto, en un medio, estamos hablando del FM Conviviendo, con Ariadne Garíndeles, entrevistado al licenciado Robert Montenegro, incluso ustedes lo han compartido en el Facebook. Él reconoce que se ha comprado un inmueble. Dice que lo pagaron 700 mil pesos. Pero nosotros... Supongamos que fue el sábado, le hicieron esperar hasta el martes para dar una respuesta coherente y que no sé si todavía es una respuesta definitiva. Es un video de la Guardia, me imagino que era un video de la Guardia en el momento que estaban haciendo los primeros... No, los empleados actuaron correctamente. El problema está en que la solución al problema de la casa, de ella, no se la va a dar la gente que trabaja en la cooperativa. Se la va a dar los directivos, que tienen que salir de su status quo y bajarse a lo que corresponde a los problemas y lograr que el socio, que en definitiva es quien es el verdadero dueño de todo esto, tenga una solución y se siente un poco un calmo. Nosotros viendo esas imágenes, casi que nos largamos a lograr. Imagínense si fuese la casa de uno que le sucediera eso. Todo lo que vos lográs construir, tu poco, mucho o poco granito de arena que lográs hacer... Para que no se confunda, la gente no era el agua danzante de Las Vegas, ¿no? Se había roto un caño ahí en ese... Claro, el agua potable, claro. Mensualmente. Y más que todavía se sostiene esa tarifa plana, es decir, toda pérdida que haya, por ejemplo, en el caño en un sector lo termina pagando todo. Para que sea tarifa plana todavía sigue pagándose. Pero aún no sabemos cuánto se recauda, cuánto es el bruto de agua que sale para lograr saber si la distribución, entre la distribución y la recolección de agua, hay una pérdida o no, como se da la energía. Ahora, quiero pasar rápidamente con el último tema, para poder abarcar la mayoría de los temas importantes. ¿Qué tiene que ver con lo que han sido los reclamos? ¿En qué ha quedado el tema con respecto a la sindicatura? Todavía no está definida si es Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria por el hecho de que tiene que finirse si vuelve a la quiera el síndico o no. ¿Quién me quiere hablar con respecto a esto? Eso lo tiene que definir el Ministro de Industria. Con la resolución del INAE, lo dejo en manos del Ministro de Industria. Para que resuelva. En realidad tienen que llamar a ellos a una Asamblea Extraordinaria. Porque la cooperativa perdió la autonomía para llamar a Asamblea. Perdió la autonomía desde el momento que la intimaron para hacerla y no le hicieron, recurrieron buscándole... Hicieron una recusación también, no solamente ante la subsecretaria, sino también después en el INAE, después del planteamiento de ustedes. Claro. Y bueno, ahora nos encontramos que no tiene autonomía para llamar a Asamblea. Y bueno, tiene que subsanar el tema de la sindicatura. Y hasta que no pase eso, es como que no... Bueno, es un tema que seguramente nosotros en el transcurso de este poco tiempo, porque ya estamos cerca de fin de año, pero va a ser muy difícil que esto suceda. Ojalá que así sea, ojalá que esto sea normal y sea antes de fin de año. Sé que tenemos muchas cosas para hablar, tenemos mucho más para desarrollar. Pero bueno, el tiempo ha avanzado, lo habrá avanzado. Yo quiero agradecerles el hecho de que hayan estado acá, que hayan planteado las cosas. Creo que la gente logró entender su postura, logró entender sus reclamos. Y seguramente, como siempre lo hemos hecho, ya es la segunda vez que han venido en el año, seguramente estaremos pendientes de las novedades, de la investigación, de la gestión que ustedes hacen desde su lugar. Así que yo les agradezco el tiempo y que puedan estar con nosotros. Antes de despedirnos, primero agradecerte. Segundo, invitar a todos los que son socios dentro de la cooperativa a participar. Esto es importante porque lo hacemos entre todos. Acá no hay figuras, sino que entre todos, entre el grupo que se va fortaleciendo, va estudiando, va aprendiendo, porque así funcionamos todos. Hay que lograr construir. Y eso es lo que propone el grupo, digamos, transformar la dirección actual en algo que sea de gestión interesante y que no produzca déficit. Eso es lo más importante para nosotros. Bien, muchas gracias, ya les agradezco. Vamos a buscar así de esta manera la pausa que dice que nosotros tenemos mucho más en esta edición número 24 de Asunto Político a través de la pantalla del 3.